Es, mire que, perfecto, siga. Gracias, señor Presidente. No, simplemente para pedir la palabra e interrumpir al Presidente Bloque, porque creo justamente que no podemos permanecer callados en este recinto cuando acabamos justamente de votar leyes importantes en función de lo que creemos claramente quienes estamos en este Parlamento, que es la Argentina, que entró en un sendero de crecimiento y fundamentalmente de producción y de búsqueda de generación de trabajo. Pero quiero referirme porque no puedo dejar pasar, no puedo dejar pasar, no puedo dejar pasar, señor Presidente, que desde la bancada opositora utilice el tiempo de un apartamiento para decir en este Parlamento justamente quien acaba de pedir la palabra, quien fuera responsable de la administración de la Provincia de Buenos Aires, que sí dejó a la provincia en niveles de endeudamiento inéditos, inéditos. Provincia de Buenos Aires, 5.420 millones de dólares, creció un 68% en la deuda, en la gestión de la exdiputada. Sí, señor Presidente, estos son los números que el actual gobernador tuvo que poder, y en bonos, el stock de deuda en bonos, y el stock... Diputado, silencio. Señor Presidente, y el stock de deuda en bonos, trepó, trepó, el 743%. Silencio. ¿Qué pasa, señor Presidente? ¿Sabe qué pasa, señor Presidente? Que utilizar el tiempo de un apartamiento en una cuestión clara y concreta que este Parlamento se va a abocar, que el jefe de gabinete venga a este recinto a explicar no solamente la gestión nacional, sino el rumbo del gobierno, es parte de lo que vamos a hacer. Pero no vamos a permitir que se chicanee, porque quien está sacando la deuda delante de la provincia es el gobernador Kicillof, con una política de desendeudamiento a nivel nacional y a nivel provincial. Simplemente eso, háganse cargo de la tamaña deuda que le dejaron al gobierno nacional, a la provincia y a cada una de las provincias que sometieron con el pacto fiscal en el 2017. De eso se tienen que hacer cargo ustedes. Gracias, diputada.